Este domingo se inicia la búsqueda submarina de la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. El jugador, recientemente contratado por el Cardiff City, desapareció junto al piloto, David y Watson, cuando cruzaban el Canal de la Mancha el 21 de enero. La Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos de Reino Unido, A.A.I.B., por sus siglas en inglés, informó que su barco científico G.O.C. A.A.I.B. rastreará el área de Guernsey con un equipo de Sonar, junto a una embarcación privada. La búsqueda del fondo marino tendrá una cobertura de cuatro millas náuticas, una extensión de casi ocho kilómetros. La A.I.B. informó que la búsqueda se llevará a cabo por tres días, pero el rastreo del barco privado continuará hasta que se localice la aeronave. El lunes pasado, una mujer halló en una playa cerca de Surtaimbille, en la península Cotentin, en Francia, cojines que podrían pertenecer a la avioneta desaparecida. Según explicó el científico marino David Mearns, a cargo de la búsqueda privada y portavoz de la familia Sala, su equipo y el barco de la A.I.B. rastrearán un área basada en el recorrido que hizo el avión hasta que se perdió el contacto por radar. Las búsquedas oficiales anteriores se habían suspendido hace más de una semana por considerar que había pocas posibilidades de que los pasajeros hubieran sobrevivido. Sala, de 28 años, y el piloto británico David I.Botson, de 59, viajaban de Nantes, Francia, a Cardiff, Reino Unido, cuando se perdió el rastro de la aeronave. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido. Final de la publicación de Youtube Número de Noticias News Mundo Final de la publicación de Youtube Número 2 de Noticias News Mundo Final de la publicación de Youtube Número 3 de Noticias News Mundo